Desde el inicio en el barrio Buenos Aires, en el casco urbano, ya se puede ver lo que encontraremos en los 6 kilómetros de vía que tiene este sector rural. Derrumbes, pérdida de banca en más de 10 sectores, huecos, lodo y un sinnúmero más de inconvenientes. Los finqueros, habitantes y trabajadores suman esfuerzos para tratar de mitigar los daños, consecuencia de la falta de acciones oportunas de mantenimiento, las lluvias y de no poder ingresar maquinaria pesada. Me da sus nombres completos, por favor. Jorge Freddy Urrego. Jorge Freddy, cuéntame pues las circunstancias de la carretera. Están en muy malas condiciones. Y bueno, ¿qué les ha tocado hacer a ustedes? Ah, realizar convites como para suplir un poquito la situación. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Nuevamente ustedes pasando dificultades con la carretera. Sí, señor, qué más, ¿no? Pepe. De todo, la carga retrasada, el invierno no deja salir, el puente retrasado. Ahí estamos esperando a que nos gestionen allá los del puente a ver si de pronto podemos pasar maquinaria capaz a poder suspir las necesidades de la vereda. Muchachos, ¿se hace qué? ¿Muy difícil las circunstancias de la vía? Más o menos, aquí luchándola en convitico porque no se necesita mucho apoyo de la... Entonces, hay que hacerle así. ¿Qué han tenido que hacer ustedes para poder habilitar la vía? El trabajar en conjunto con la comunidad para poder habilitar esto por la situación del invierno. Bueno, ha sido difícil el invierno para todos, pero ahí vamos. Como pueden ver, hemos estado convocando a convites la acción comunal para mitigar un poco los efectos del invierno. Tenemos una vía muy corta, son seis kilómetros apenas de vía y tenemos más de diez puntos críticos de pérdida de banca. Empezando, o sea, ajustándole a esto la restricción que tenemos, el problema que tenemos en el puente del río Penderisco. Es una restricción muy severa para nosotros, pues, ingresar y sacar los productos que cosechamos acá en la vereda. Otra afectación que es de la parte urbana, pero es el acceso a la vereda, es en el barrio Buenos Aires. Se hace peligroso conducir por la zona que solo es transitada por vehículos pequeños y motocicletas, ante las restricciones que hay para carga pesada por la inestabilidad y los daños estructurales del puente sobre el río Penderisco. Es difícil la situación, ingresar los insumos y sacar los productos es toda una odisea, hasta tres vehículos deben hacer un transbordo. Hacemos toda la comunidad en nombre del presidente de la Junta de Acción Comunal, un llamado a la administración. Sabemos y entendemos que son muchas las veredas de Urrao, son muchas las que necesitan de la ayuda de la administración con el tema de maquinaria amarilla, pero hay que priorizar. Estamos con el problema del puente, la restricción y estamos con más de 10 puntos críticos de pérdida de banca, entonces nuevamente hacemos el llamado para que nos colaboren con la maquinaria amarilla. Por más que hemos querido ir interviniendo y por más que hemos querido prestar un apoyo incondicional desde la administración municipal con nuestra maquinaria, ya desbordamos las capacidades. En el Saladito estamos a punto también de perder la banca, tenemos dificultades casi que en el 80% de la malla vial. Hemos requerido a la gobernación departamental, hemos pedido apoyo para el mantenimiento de nuestras vías terciarias, hemos pedido el apoyo para el mantenimiento y mejoramiento de las vías secundarias, según la gobernación, pero la gobernación nos dice lo mismo, que están las mismas que nosotros, que están tratando de cubrir todos los frentes, pero pues ese tema de la ola invernal ha desbordado las capacidades administrativas. Los habitantes de esta zona rural temen puedan quedarse incomunicados totalmente, afectando alrededor de 40 familias, más de 100 personas que no incluyen los pobladores de comunidades afros, indígenas y paisas que viven en zonas apartadas y utilizan esta ruta para ingresar o salir de sus comunidades.